Daria Klitschina finalmente sí podrá competir en Río. El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló este lunes a favor de la apelación de la saltadora de longitud rusa después de que la Federación Internacional de Atletismo decidiera este sábado excluirla de los Juegos. Klitschina, que vive y entrena en Estados Unidos desde el año 2013, era la única atleta rusa que iba a competir en Río de Janeiro. Sin embargo, y tres días antes de su participación, la IAAF la sancionaba en base a una nueva información que no ha sido especificada. Su apelación en extremis ante el TAS ha salido adelante y Klitschina podrá saltar este martes en el foso del Estadio Olímpico.